¿Qué tal, perrazos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es día... Hoy es domingo 8 de enero de 2023. ¿Cómo ya nos metió 8 días el 2023? Y ni siquiera lo sentí. Hoy, el día de hoy, fue mi primera clase de guitarra. Es algo que tal vez implícitamente había pensado. Tenía mucho tiempo que quería hacer otras cosas. Pues con esto de las guitarras. Me gusta mucho tener guitarras. Me gusta probar guitarras. Pero ya era necesario meterme a clases de música. Lo hice con alguien a quien admiro mucho. Y ahí viene una Harley. Vamos a dejar que se vaya. Que hacen mucho ruido. Están geniales, pero hacen muchísimo ruido. Y... Pues nada, todo bien. Ahorita traigo el cerebro bien... Como lleno. No lleno, lleno. Pero... Vaya, tomar clases de algo que te gusta. Creo que es algo muy, muy chido. Yo quería hacer esto desde hace mucho tiempo. Antes no podía pagarlo. Ahorita... Afortunadamente... Pues lo puedo pagar cada... Cada 15 días. Entonces... Pues para iniciar... Todo va bien. Aprendí unas cosas de escala... Escala mayor. Y pues nada, vamos a seguir dándole caña. Utilicé para mi clase... Mi guitarra Carvin TL-60. Esa es una guitarra que me gustó mucho desde que llegó. Me la mandó mi buen amigo... Cuauhtémoc. Creo que se llama, ¿no? Está en Facebook como Temoc Servin. Él es de mucha confianza. También... Eventualmente vende instrumentos. Creo que hace guitarras también. Por si algún día... Les interesa algo así... Medio exótico. Con maderas exóticas. Creo que es de... Es la persona indicada. Y... Hace frío. El clima... Ahorita ha estado muy frío. Los días de invierno. Pero... Pues aquí andamos, ¿no? Este es un empedrado. Porque casi... No vengo, casi no vengo para acá, pero... No está muy lejos de mi casa. Entonces... O sea... Vaya, tampoco está a cinco minutos, ¿no? Sí son como veinte minutos de camino. Pero creo que está decente. Está decente. Avanzamos... Pues rápido. Creo que lo difícil fue... Fue que yo no conocía... Varias cosas, ¿no? Le decía a Alex que... Pues no sé mucho... O sea, no... Sí sé que existen notas. Sí sé cuáles son. Pero quiero aprender... ¿Cómo es que se construye... Un acorde... Un acorde... Un acorde y... Y cómo se puede combinar con otros. Entonces estábamos haciendo... Escala mayor... Escala mayor... Y las diferentes formas que tiene. Y listo. Ahí estuvimos dándole. Ya después me pasó unos ejercicios para... Hacer digitación. Bueno, no la digitación tradicional... Sino otros... Me dijo que se llama La Araña. Y está... Está perrón. Está... Está perrón. Está cansadito. Está chido. Y quería grabar este primer... Momento, ¿no? Me siento ahorita como... Como con mucha información. Me acuerdo cuando tomaba clases... En la carrera. Y... Y hacíamos... Como una reflexión de todo lo que habíamos aprendido. Entonces... Ahorita... Quiero hacer muchas cosas. Es 2023. Ya me perdí... 2020. 2021. 2022 estuvo raro. Pero el final estuvo... Estuvo chido. Entonces 2023 ya lo estamos empezando con todo. Le estamos dando... Caña a todo esto y... Pues espero... Poder hacer más videitos... Para ustedes. Igual de los avances y todo eso, ¿no? Han sido días... Muy buenos. Probablemente ahorita voy a pasar... Casa de Beto por... Unos audios... Que grabamos ayer de batería. Les va a pasar... Pues también el... El canal de Beto... Eventualmente... Sube videos. Estos videos los grabamos ayer... Pero la edición... Pues yo creo que va a estar en un rato. De todos modos les voy a dejar los enlaces aquí. Ahorita seguimos dándole... Dándole caña. Pues listo. No, seguramente no van a estar esta semana. Puede que así, puede que no. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana... Si estaremos juntos... Si se acaba el mundo... Yo no sé... Yo no sé si soy para ti... Si serás... Y... Y... Bueno, van a estar después... Nos estaremos dejando los enlaces ahí en redes sociales... Por el momento... Pues sigan crickeando, amigos. Ay, les voy a dejar fotito de la Carvin. La chula de Carvin que... Que está por ahí. Bueno, ¿cuál por ahí? La traigo aquí en la mochila. Y... Nada más. Nada más, nada más, nada más. Nada más, amigos. Respeten los señalamientos... Viales. Antes me iba por una calle por aquí... Pero desde que me caí... No lo vuelvo a hacer. Ya prefiero dar la vuelta completa. Y... Sí, mejor dar toda la vuelta. Porque sé que este camino... Pues es... Bastante frecuentado. O sea, no está solo. Solo que no me gustaba irme por acá... Porque era más largo, ¿no? Que al final resulta lo mismo. Allá hay una bajadita... Con dos topes muy grandes. Aquí ya me brinqué uno. Y... Y no hay que esperar semáforos. Aquí sí hay un semáforo. Entonces... No me gusta esperar tantos semáforos. Es como Insurgentes, ¿no? Hay veces que voy hasta... Forum Buenavista. Para los que no son de Ciudad de México. Insurgentes es una avenida... Que creo que ya he grabado varias veces. Entonces... Les juro que tiene muchísimos saltos. Y aunque es un buen camino... Son muchos saltos. Son como... No sé cuántos. Un día los voy a contar. Voy a hacer un video de cuántos... Altos recorro... De un sitio... Por ejemplo, de San Ángel... Metrobús Doctor Galvez. Porque son... Solo son dos carriles. Al final solo se hace uno. Que se comparte con carriles de bicicletas. Y... Y para llegar de Doctor Galvez a Forum Buenavista... Son muchos semáforos. Son muchos semáforos. No sé si... Si... Son cien o algo así. La verdad es que... Les juro que son muchos. Bueno, tal vez cien es un número exagerado. Pero... No lo sé con precisión. Y... Pues nada, amigos. Nada más. Esa es la cricohistoria de hoy. Siempre hagan lo que les apasiona. Llegó un momento en donde... Estábamos haciendo un ejercicio con metrónomo. Y... Y me estaba divirtiendo mucho. Me di cuenta de que me divertía. Diviértanse haciendo lo que les gusta. Y... Y ya, no sé. Este 2023... Quiero... Quiero ser más feliz que... Que los demás años. Creo que... Bueno, no sé si... Si eso pueda pasar, pero... Lo sabremos hasta 2024. Y eso me gusta de los parámetros que podemos medir mientras vivimos. Creo que... En esos parámetros podemos decir... Ay... O por ejemplo, podemos medir... Cuántas veces nos enojamos, ¿no? Por... En un día. Porque sé que hay muchas personas que... Es altamente probable que se enojen o cosas así. O cuántas veces... Me sentí tranquilo. O cuántas veces me sentí intranquilo. En un día, ¿no? O en la semana. Y cosas así. Y así vamos dándole forma a nuestra vida. Entonces... Medir siempre es importante. No es como... Bueno, por eso digo que me gusta... Celebrar Año Nuevo. Porque es un periodo... Nuevo, ¿no? Que probablemente pues no tenga... No tenga sentido. Pero si se lo damos nosotros... Podemos lograr muchísimas cosas. Y qué más les platico. Creo que ya voy a cortar este videito aquí. Solo... Solo quería reflexionar acerca... De mis clases de música. Sí me divirtió. Aparte pues Alex... Tal vez no nos habíamos conocido... Tanto. No habíamos hablado tanto. Pero es una persona con quien... Puedes hablar fácilmente, ¿sabes? Y aparte pues es de la edad. Entonces... Somos casi de la edad. Probablemente... Eso hace que la comunicación... Y las referencias sean... Sean... Más... Compartidas. Y pues está chido. Y ahora sí... Ahora sí me despido, locos. Les mando... 57.430 abrazos. Fíjense mucho. Abríguense bien. Crequen macizo todo el tiempo. Inviten. Y queda inaugurado... Oficialmente... El Reyes Guadalupe... Dos mil veintitrés. No, no es cierto. No es cierto. Tomen agua. Coman bien. Coman rico. Y pues nada. Aquí les dejo... Mis redes sociales. Dale like. Suscríbete al videoín. Activa la campanita... Para que sepas cuando subo video. Y... Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!